Ciudadanos consultados aseguran que no han sentido en su economía la baja de la inflación, como informó el Banco Central. Pero el que es mi reina ha bajado, si el arroz está a 50 pesos, ¿casa libre de arroz? Dime, ¿eh? ¿A vosotros te digo que no trajo en la calle a uno? Coño, el presidente está burlado, güey. Antes tú ibas al supermercado con mil pesos y llevaba algo, ahora lo de mil pesos lleva algo de 300, porque todo está más caro. ¿No está usted siguiendo la disminución de la inflación? ¿Y cómo? Si todo está más caro, no está. Dicen que los precios de los productos en sentido general continúan con tendencia alcista o se mantienen con los altos precios. Nada más en los periódicos, en las noticias, sale que la economía está bien, pero la realidad es otra en la calle. Aquí en el país llegaron muchos trillones de pesos y los gobiernos se lo tienen embolsillado. Entienden que desde el gobierno nada se está haciendo para mitigar los incrementos en los precios, especialmente en los de los productos de primera necesidad. Eso es más político que otra cosa, porque Hipólito dejó el gas a 25 pesos, ¿y ahora cómo está? Dijeron que lo bajaron, pero el comerciante no lo bajó. Porque el galón de acérdida yo vendía, que yo soy Coimavero, soy de Ocoa, vendía. El de tres y medio, estaba siete y medio, el de siete y medio, que era el galón ahora. Y el Jumbo cuesta mil doscientos cincuenta. Aseguran que desde la entrada del gobierno del PRM, el pasado agosto del 2020, no ha habido mejoría en la economía dominicana, lo que ha mantenido a la clase que tiene menos posibilidades, sufriendo las consecuencias. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.